Chau, 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 brotona, chau, chau, chau Y le encanta la chava argentina Para vos, brotona Chau, brotona, chau Chau, brotona, chau, 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 brotona, chau No te lo pides No sabés Que te lo mereces Esa gana cansada de toda tu milata, de todos los arreglos Sabiste si manisco, ya podes retirarte, ya no queremos verte Bajarte por tu infierno, ha sido por la gente Vení con esa cara del tipo enojado Y no ganamos nada en los últimos años Nadie se bota en contra, está todo arreglado Pero este año, Julio, tu silla está semblando Por eso, brotona, chau, chau Y que te rajen de la agua, te despedimos Chau, chau, lo tuyo ya en la graneta Rafa, por eso brotona, chau, chau Y que te rajen de la agua, te despedimos Chau, chau, lo tuyo ya en la graneta Chau, chau, chau Y lo jazgo a mi chava argentina Para vos, brotona Chau, 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 chau Y lo jazgo a mi chava argentina Ya no queremos verte, bajarte por mi infierno, hacelo por la gente Vení con esa cara de tipo enojado, y no ganamos nada en los últimos años Nadie de vos te encontra, está todo arreglado, pero este año es julio, tu silla está semblando Por eso grondona, chao, chao, y que perra gendera, afa te despedimos Chao, chao, lo tuyo ya es la gran estafa, por eso grondona, chao, chao Y que perra gendera, afa te despedimos, chao, chao, lo tuyo ya es la gran estafa Chao, 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 chao Chao, 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 no te enojés, vos sabés que te enojés Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.